Bebo con todas las copas, canto con todos los sueños, viajo con todos los barcos, cuando en mi tierra me quedo, abro puertas y ventanas y en muchos puños me cierro, ando solo y voy con todos por los caminos eternos. En horizonte de amigos sube el vino hasta el vértice más alto del encuentro, y se nublan las ausencias, el olvido y el silencio de los que he amado en la vida, y de mi vida se fueron, en ese momento encuentro al hombre que llevo adentro. Voy levantando palabras que a todos voy repartiendo, me aprisionan los hogares, donde crepitan los leños, y el canto se hace caliente, para esperar el buen tiempo, mientras se aprietan los puños, y el vino alienta los sueños. En horizonte de amigos sube el vino hasta el vértice más alto del encuentro, y se nublan las ausencias, el olvido y el silencio de los que he amado en la vida, y de mi vida se fueron, en ese momento encuentro al hombre que llevo adentro.